Ayer me dieron ganas de gritarle al mundo, de reclamarle todo lo que odio, o tratar de comprender por qué es tan obvio, que las autoridades estén tras de nosotros, los gangsters de calle, canto street, cuando ellos se encierran y piensan en cómo chingarnos, eso sí es crimen organizado, y me acusan a mí por andar mal uniformado, nosotros les damos la cara, gobierno, bola de putos ojetes, que chingan al pueblo cuando viven de él, debería darles vergüenza, pero esto no acaba aquí, una especial dedicación hijos de perra, para ustedes que están en el gobierno, para ustedes que chingan a mi pueblo, mi raza y los nuestros, que les pasa pendejo, nos estamos oliendo a kilómetros lejos, son ustedes los cerdos los que van caminando en la calle, con la cola larga contándose en la garganta, no sé si se atragantan, sin chebol a lojetes te extorsionan a mi gente, mejor metanse el dedo, empecemos con el grande, con el pinche gobernante, con el punto Peña Nieto, el que más se mete desde, el que le sale a la garganta y ni siquiera es atragante, el que nos jode con el gas y nos pone aún más mal, en una situación y ya no alcanza para más, así como le subes a tu pinche tarifita, la del bus, la del metro o en el pinche mexipuerto, estamos hasta la madre de tu pinche hipocresía, tu censura en internet, destruyó nuestras noticias, ¿a qué le tienes miedo? ¿a qué nos despertemos? ¿o acaso estás cubierto con aquellos de terreno, los dueños de mi futuro, los que tienen marihuana, los que escuchan todo esto, que conocen siligan, ya te mantienes con la mota, te mantienes con el sol, te mantienes con mis besos y con todo el mirosol, sinceramente ya cambiamos, sinceramente nos valoramos, sinceramente somos todos, porque somos como hermanos, ya basta de las burlas, ya basta de los puercos, que nos jodan día a día, por unos cuantos pesos, si nos pensamos revelar, claro no estés tan tranquilo, este perro guarda algo claro, somos los jaurillos, agárrate los huevos para tenerme frente a frente, pinche puto de mierda, ya basta pendejete, a nosotros no nos duermes, a nosotros nos mareas, con tus putas reformas que según son las mejores, tú no sabes ni escribir, tú no sabes ni fingir, tú no sabes ni escuchar, para que me esfuerzo así, respeta lo que somos, respeta nuestras ondas, respeta a nuestro México y a todas las personas, somos la fuerza más grande, en todo el continente, somos México cabrones, y chingas a tu madre, respeta lo que somos, respeta nuestras ondas, respeta a nuestro México y a todas las personas, somos la fuerza más grande, en todo el continente, somos México cabrones, Y chingas a tu madre Y chingas a tu madre